El partido hace un señalamiento al exmandatario Ciudad de México. F. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa renunció ayer al PAN, porque éste ha dejado de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor. F. En una carta remitida al actual presidente del PAN, Marcelo Torres, Calderón Hinojosa enumeró las razones de su renuncia, que se dio a conocer el mismo día que se celebraron las elecciones internas para elegir al nuevo dirigente nacional de este instituto político. F. Entre ellas, que la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN, y no está interesada en sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos. F. Esta tarde presente de manera personal y privada mi renuncia al Partido Acción Nacional, la cual fue hecha pública por el Comité Nacional. F. En atención al interés y en descargo de la confusión generados, publicó íntegro su contenido, pic.twitter.com barra bs2k39h1r6, Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, 12 de noviembre de 2018. F. Estas personas, argumentó el ex panista, han destruido la democracia interna de la agrupación, a través del uso indebido de recursos que reciben el partido, y el acceso privilegiado e inequitativo a la base de datos de la membresía. F. El expresidente, que en horas antes acudió a emitir su voto en la elección interna del PAN, también denunció que se ha obstaculizado la entrada de nuevos ciudadanos que estaban interesados en ser afiliados, y como consecuencia, esto ha alejado al PAN de la ciudadanía. F. México requiere urgentemente una opción de participación política cuya creación ya vienen contribuyendo nuevas voces ciudadanas, resaltó Calderón, quien alegó que permanecer en el PAN en estos momentos es una desviación y una pérdida neta de tiempo, recursos y capacidad de organización. F. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamentó en un comunicado la renuncia de Calderón, agradeció sus años de militancia y le deseó suerte en sus próximos proyectos. F. Apuntó que respetan las razones de la decisión del expresidente, la cual es propia de alguien que siente que una organización va por un camino distinto al que considera que debe seguir. F. Sin embargo, el Comité dijo estar sorprendido con que el exmandatario no es voz en la más mínima autocrítica por los errores que señala, dado que estos empezaron a incubarse y potenciarse cuando él era presidente. F. Esta semana, Calderón afirmó en una entrevista radiofónica que estaba considerando crear un partido político el próximo año que pueda ser a la vez una escuela de ciudadanía, para alcanzar una transformación verdadera a través de la sociedad. F. No lo he terminado de decidir, estoy en un proceso de reflexión muy importante, expresó a Radio Fórmula. F. La Fórmula